¡Buenos días! ¡Bienvenidos! Esto es Cuarto Poder. ¡Buenos días, Guido! ¡Buenos días, Alegría! ¿Cómo está, Flor? ¡Buenos días, buenos días, Flor! ¡Buenos días, Atenógenes! ¡Buenos días, DJ! Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y nos ven por streaming en Metcon Go y a través de la pantalla de RPC Televisión Canal 4 en Señal de Televisión Abierta. Hoy es lunes, 31 de mayo del año 2021. Faltan 214 días para que termine este año y hoy es el Día Mundial Sin Tabaco que se celebra por parte de la Organización Mundial de la Salud este año 2021 con el lema Comprometete a dejarlo. Dice que millones de personas... Están en ese proceso. ...a raíz de la pandemia han tomado la decisión de dejar de fumar, de abandonar... Y la mejor decisión que pueden tomar en su vida. Sin duda alguna. Sí. Flor, cuéntanos, ¿cómo estás? Hoy iba a empezar las clases en 100 escuelas y menos de 48 horas antes de que eso pasara se ha quedado comunicado el MEDUCA diciendo que van a ser solamente 78 de las 100. O sea, hay 22 que no iban a abrir hoy. Oye, sí. Pero es muy curioso que lo anuncian el mismo... Tras que lo anuncian tarde y con mucha, mucha, pero mucho tiempo de antelación para prepararse, el mismo día Paco Zucca había dicho que iban a abrir las 100. Entonces, nuevamente tenemos esta discordancia entre lo que dice un ministro y lo que dice el otro. Y ya vemos que las cosas no se están dando como debieron darse. Hoy cuando me dirigía hacia acá, hacia MEDCOM, tuve la satisfacción de toparme con varios buses colegiales y ver a los niños en los buses con las mascarillas. Esos niños deben estar felices retornando a sus clases. Los padres de esos niños deben estar felices de que los niños retornen a sus clases. Pero hay 22 centros educativos que debían retornar hoy y que no lo van a hacer por disposición del Ministerio de Educación supuestamente en coordinación con el MINSA y supuestamente para prevenir el aumento de contagios dado que en el último mes de mayo se ha dado un aumento leve sobre todo en ciertas áreas, áreas urbanas y en otras provincias. Pero ciertamente parece que la preparación que se había tenido con suficiente anticipación en las 100 escuelas tanto del sector público como del sector particular no fue suficiente. Yo lo que no termino de entender es estos corregimientos puntualmente. Parece que solo aplica la medida para escuelas, porque es que hay... O sea, si vas a aplicar la medida, por ejemplo, el caso de escuelas en Juan Díaz, el caso de escuelas en San Miguelito, creo que aplicaría para todo el corregimiento específico porque tiene un repunte de casos, pero creo que ese no es el objetivo. Solamente están cerrando, o sea, o no están permitiendo que la escuela reabra sus operaciones. Eso es lo que entiendo y eso es lo que queda todavía en el ambiente, porque si la decisión fuera para todo el corregimiento, se entendiera, pero no es para todo el corregimiento, es específicamente para la escuela, Flor. Y la Cámara de Comercio y tanto la Cámara de Comercio como los expertos, todos dicen lo mismo, no hay un sustento científico para dejar cerradas las escuelas por más tiempo. Hay psiquiatras pegando el grito al cielo también y psicólogos diciendo, oye, esto es un daño enorme que se le va a causar y no es ahorita solamente, es a largo plazo. Entonces yo no entiendo en base a qué sustento científico están tomando las decisiones. Y fueron 22 escuelas todas en la provincia de Panamá. Y repito, tanto el sector privado particular como el sector público. Por ejemplo, están la Academia Interamericana de Panamá que queda en Costa del Este, en Juan Díaz. Sí, cuando ven los corregimientos se acercan. Está el Metropolitan School of Panama. Está el Instituto Alberto Einstein que queda en San Francisco, ahí en Boca la Caja. Perdón, sí, en Boca la Caja. El Colegio Isaac Rabin. El King's College de Panamá que queda en Clayton. Y también hay escuelas como el Trencito del Saber ABC, San Juan de Pequeñí, Victoriano Lorenzo, Escuela Envera 2.60, Escuela La Tranquilla, Escuela Peña Blanca, Escuela Quebrada Ancha, Escuela San Juan de Pequeñí, Escuela Monocongo, Escuela Liceo Francés, Academia Bilingüe de San Antonio, Colegio Bilingüe de Panamá, International Schools of Panama, Escuela Río Tigre Abajo, Escuela Juanes Jiménez, Escuela Marcia Cañelas, Escuela Juan Arturo Martinelli. Esos son los 22 colegios y escuelas que hoy no van a poder reabrir semipresencialmente. Pero yo lo que quiero saber es dónde está el sustento científico para eso. Eso es lo que a mí me gustaría saber. Bueno, entiendo que vamos a tener una invitada más adelante. Sí, la directora de Educación Ambiental, casualmente me educa, que está viendo este tema. Vamos a ver si vamos a poder establecer la comunicación con ella en unos minutos. Carmen Aparicio, para que nos explique las razones detrás de la suspensión de clases en estos 22 colegios. Porque yo realmente no lo entiendo. Sí. O sea, no entiendo lo que hay detrás, porque es que estamos hablando de corregimientos puntuales en donde hay otras actividades económicas abiertas. O sea, ¿por qué permites abrir bares? ¿Por qué permites abrir actividades puntuales en estos eventos? ¿Por qué permites abrir casinos y no permites abrir escuelas? Eso es lo que no se entiende. No se entiende. Y lo explicaba el doctor Sáñores esta mañana. Cuando los contagios mayormente se dan de adultos hacia niños, no de niños hacia adultos. Y además, Flor, recordémonos que el Ministerio de Salud tomó la determinación de introducir a los docentes fuera de la programación que se tenía, saltándose, por ejemplo, a los pacientes de enfermedades crónicas, precisamente para la reapertura de los colegios. Correcto. Pero si ya tienes a todos los docentes vacunados, ¿cuál es el rollo? Sí. Hay que exigir las explicaciones, ojalá no las pueda dar la profesora Carmen Aparicio, pero ciertamente no se entiende. Oigan, en el campo internacional, interesante, ya las elecciones del Perú entran en su recta final. El próximo domingo será el balotaje o segunda vuelta. Y según la encuesta última de Ipsos, hay un empate técnico. Hay un empate técnico porque en la encuesta de Ipsos, Pedro Castillo, abanderado de Perú Libre, tiene el 51.1% de los votos válidos o de las preferencias electorales, mientras que Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, tiene el 48.9% de las preferencias electorales. Es decir, ahí va a haber un voto finish, se vaticina. Un voto finish es lo que viene. En Lima debe ganar Keiko Fujimori ampliamente, sin embargo, en el interior, Pedro Castillo contrarresta y gana también ampliamente. Entonces, está interesante la situación y la gente está pendiente de lo que pueda pasar. Ahora, lo que me sorprende es que el señor Castillo no oculta quién es. No, 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 para nada. Cualquiera por lo menos trata de disimular, pero él no lo disimula. Es transparentemente descarado. Recordemos que Hugo Chávez, cuando se vendió como un demócrata, y todavía rueda por ahí una célebre entrevista que le hizo el periodista Jorge Ramos. Este señor no. En Univisión, donde Chávez decía que él jamás iba a estatizar ni a... Los peruanos van debidamente informados. No se toma la molestia ni de mentir. No, no, no. Los peruanos van debidamente informados a votar por ese señor. Y eso es bien peligroso, de verdad. Sí, sí, sí. Bien, eso es muy peligroso. Es un voto... Informado. El señor está capitalizando el voto protesta, sin duda alguna. En Perú. Y en Colombia, en el vecino Colombia, ayer hubo manifestaciones, pero pacíficas, vestidos de blanco, en las ciudades principales de cientos de miles de personas que salieron a protestar ahora contra los que cierran las vías y bloquean el comercio y el tránsito de mercancías. Pero eso después de que civiles armados dispararan a otros civiles al lado de la policía. Sí, eso fue el viernes por la noche en Cali, desafortunadamente una noche violenta, más de 10 muertos. Pero, bueno, ayer salieron pacíficamente a protestar, lo que demuestra que sí se puede protestar pacíficamente. Tenemos contacto con Carmen Aparicio, es vía telefónica, Flor Guido, la directora de Educación Ambiental del MEDUCA, la profesora Carmen Aparicio. Buen día, profesora, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Profesora, la duda que tenemos es acerca de la razón por la cual se ordenó que estas escuelas, 22 en total, no iniciaran clases semipresenciales. ¿Puede explicarnos qué fue lo que pasó ahí, profesora? Buenos días. Sí, buenos días, Atenógenes, y muchísimas gracias por permitirnos aclarar estas dudas que tienen todos. Nosotros hemos estado cumpliendo con el decreto 435, que dentro del decreto está establecido que si en algún corregimiento el índice de contagio aumenta, se toman las medidas pertinentes para preventivas. Y en ese sentido, hemos tenido reuniones con el ministro de Salud y su equipo de trabajo, quienes nos han dado los lineamientos a seguir. Y en efecto, hay corregimientos en el área de la ciudad capital y un corregimiento en el área de Panamá Oeste, que mantienen un alto índice de contagio en este momento. Y entonces, por tal razón, nosotros estamos cumpliendo con lo que nos establece el MINSA y cumpliendo con el decreto 435 del 13 de abril del 2020, que nos permite hacer estos ajustes. Pero más que todo son preventivos. O sea, que la decisión viene por parte del MINSA. El MINSA determina dónde hay peligro de aumento de casos por corregimiento. Así es. Sí, es por eso que nosotros, de manera constante, estamos haciendo ese monitoreo y ese cruce de información en cuanto a la ubicación de nuestros centros educativos y cómo está el comportamiento de la COVID-19 en esas regiones. Entonces, por eso le digo que es una medida preventiva. Y cuando Dios primero, y esperemos que para dentro de 14 días el nivel de contagio haya bajado, pues ya las escuelas puedan hacer su retorno a la semipresencialidad sin ningún inconveniente. Profesora, si el único indicador era los números del COVID, ¿para qué vacunamos a los docentes? Bueno, créame que las medidas se toman de manera preventiva. Nosotros mantenemos estos centros educativos en tutoría, sin embargo, se aplaza un poco la semipresencialidad. Y si es cierto que los docentes están vacunados, también es cierto que el nivel de contagio en estos corregimientos está alto y no queremos poner en riesgo a los estudiantes, ni al personal docente, ni administrativo. Profesora, ¿exactamente cuál es la diferencia en la práctica, no en la teoría, en la práctica, entre tutorías y el semipresencial? Bien, recuerda que las tutorías son con espacios de tiempo más cortos y cantidades de estudiantes mucho menores. Y en este momento, pues las escuelas que inician con la semipresencialidad se van de hacer la tutoría uno o dos días a la semana a algunas tienen la oportunidad de hacerlo tres, cuatro días y algunas otras pues hacen la semana completa. Y cumpliendo pues con las medidas del aforo de los recintos, sin embargo, pues en la práctica es lo que te explico. En las tutorías son dos horas, en la semipresencialidad probablemente se va toda la jornada completa. Aquella escuela que pueda brindar la alimentación al estudiante se va jornada completa durante un periodo de clases y al día siguiente viene otro grupo y así. Entonces, por eso estamos hablando de semipresencial. Un día asiste un grupo, el otro día asiste otro grupo, mismo salón para mantener el distanciamiento físico. Bueno, entonces, la decisión, y aquí estaba revisando casualmente el último informe de casos hasta ayer, y daba cuenta que Juan Díaz efectivamente tiene un aumento de casos San Francisco, aumento de casos Don Bosco, aumento de casos Rufina Alfaro en San Miguelito, aumento de casos Parque Lefebre, aumento de casos. Por lo menos, profesor, aquí lo que vemos, los cinco principales corregimientos con aumentos de casos, si tienen mucha relación con las escuelas, que no se está, que se está pidiendo que no inicie clases semipresenciales. Sí, es que en efecto es por eso que hemos tomado esa medida, y vuelvo y repito, cumpliendo con el decreto 435, porque está establecido en el decreto que en aquellos casos donde el contagio aumente, entonces se deben tomar acciones, y en este sentido, pues el Ministerio de Educación, muy responsablemente, ha decidido, y se ha sentado con el Ministerio de Salud, tal como lo hemos hecho desde el principio de toda la pandemia, a tomar, pues, las orientaciones que corresponden. En sentido contrario, en caso de que los contagios disminuyan, entonces debemos entender que se podría reiniciar el plan que estaba preelaborado de clases presenciales y semipresenciales en esas 22 escuelas. Así mismo es, y de hecho te adelanto también que hay otros sectores en los que hemos estado visitando, otras escuelas que se han ido preparando, que ya están, pues, totalmente listas, y estamos haciendo preciso el monitoreo de los contagios en esos corregimientos para entonces ir haciendo la inclusión de estos centros educativos a la etapa de la semipresencialidad. Casualmente, eso mismo le iba a preguntar, ¿cómo saber cuántas escuelas más se van incorporando a la semipresencialidad? ¿Cuándo van a estar anunciando esas nuevas escuelas? Bien, yo pienso que ya para esta semana, quizás a finales de esta semana, vamos a estar haciendo el anuncio de las siguientes escuelas, pero, mira, hay un dato curioso. Las escuelas que nos han estado haciendo estos acercamientos y las solicitudes, son escuelas donde no hay casos de COVID y que los directores ya con la comunidad educativa han hecho todas las adecuaciones que necesitaban, y el Ministerio de Salud estamos allí en ese trabajo, ¿no?, de hacer las visitas, hacer las inspecciones, y si hay alguna adecuación que hacer, pues, inmediatamente se hacen y ya, apenas termine todo ese proceso, entonces se da el permiso para que estos centros educativos puedan entrar. Pero, por lo visto, por ejemplo, en el caso de escuelas en Veracruz, escuelas en Rufín Alfaro, escuelas en Guandías, en Pedregal, que hoy en San Francisco, por ejemplo, que hoy no se le está permitiendo iniciar clases, asumo que las que son vecinas o las que están cerca tampoco, porque son corregimientos, entonces, por el momento, de la incidencia de casos, ¿no? Sí, quizás esto, nuestra mayor complicación en este momento, por decirlo de una manera, es en la ciudad capital. Pero, por ejemplo, el Einstein que está en San Francisco, está rodeado de escuelas públicas. Ninguna de esas escuelas está... Ya hay escuelas que se han preparado, sin embargo, recuerden que también tenemos que tomar en cuenta el factor movilización del estudiante, entonces, todo eso está dentro del proceso de orientación para los docentes, para los padres, para los mismos estudiantes, en que cada vez que... Pero eso no me hace sentido, profesora. ¿Perdón? Eso sí no me hace sentido, porque si hay una escuela y tiene ocho escuelas alrededor y permites a las siete abrir y a esta no, no me parece que tenga mucho sentido. No, no, no. Estas escuelas que están alrededor de la... que usted acaba de mencionar, ellas se están preparando. Sin embargo... No están abiertas. Algunas están haciendo sus tutorías con módulos o haciendo visitas porque hemos tenido esos reportes de que los docentes se están conectándose con sus estudiantes, los están atendiendo, sin embargo, se preparan estas escuelas para ese retorno. Pero, vuelvo y repito, mientras nosotros no tengamos claro el escenario en el nivel de contagio de que ha sido disminuido por la comunidad, porque realmente al final es la responsabilidad de cada individuo de este país ser cuidadosos ante la COVID-19. Entonces, eso es lo que a nosotros nos va a permitir hacer esa reapertura. Le hablo de las escuelas del interior, que básicamente son escuelas en comunidades donde no hay contagios. Entonces, esas escuelas están listas para empezar. En embargo, cumplimos con el proceso. ¿Pues ahora qué sentido tiene cerrar las escuelas pero mantener todo lo demás abierto, tomando en cuenta que los contagios mayormente se dan de adultos a jóvenes, no de niños a adultos? Bueno, lamentablemente nosotros tenemos que ser responsables a la hora de emitir juicios. Y uno de esos es preciso. Le pedimos a que la población adulta tome conciencia y, bueno, dejemos de hacer esas prácticas que no son positivas en la comunidad como las que vimos el fin de semana. No, está bien. Yo entiendo eso, pero mi pregunta es más específica. ¿Por qué tenemos las escuelas cerradas y todo lo demás abierto? Bueno, esa es una respuesta que realmente yo no le puedo responder. Nosotros, de hecho, estamos trabajando en poder hacer la apertura de los centros educativos, pero hacerlo de manera segura y con mucha responsabilidad. Sí, y por lo visto depende del MISA. O sea, el MISA es el que le dice al MEDUCA. Yo diría que realmente aquí en este momento yo diría que depende de la población adulta, porque son los que realmente no están haciendo lo correcto a la hora de conducirse en la calle. Lo único, profesora Aparicio, es que si se está anunciando, por ejemplo, que escuelas en Pacora o en San Francisco o en Ancón, que ya tenían autorización para iniciar clases, caso específico de Rufín Alfaro en San Miguelito, donde no hay una, hay un montón de escuelas. Esas escuelas me imagino que también tendrán que esperar, ya que las que estaban dispuestas a abrir hoy no van a poder abrir porque en el corregimiento hay aumento de contagios. ¿Me explico? Sí, es correcto. Y ya, de hecho, en San Miguelito teníamos otras escuelas oficiales ya para incorporar a esto y lamentablemente hemos tenido que esperar un poco. Vamos a tener que esperar un poco, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesora. La profesora Carmen Aparicio, directora de Educación Ambiental del MEDUCA, la que tiene que ver específicamente con este proceso de apertura en lo que tiene que ver con las clases semipresenciales. Es el MEDUCA. Es el MEDUCA que le dice al MEDUCA, obviamente. Correcto. El MEDUCA tenía lista las 100 escuelas y el MEDUCA dice ahora, espérate, espérate. Y es el MEDUCA que dice, bueno, en ese corregimiento de Rufín Alfaro, en el corregimiento de San Francisco, donde hay también casinos y otro tipo de actividades, o sea, suspende la clase en la escuela, pero deja abierto el casino. O sea, eso es lo que no hace. Sí, eso no tiene ningún sentido, ningún sentido. No tiene todo esto. No tiene sentido. Tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder porque también estamos y vamos a conversar con el ex magistrado de la Corte Suprema, Harry Díaz. En breve, quédese con nosotros. Continuamos aquí en Cuarto Poder, viendo lo que ocurre en Panamá y en el mundo. Ciertamente, Atenógenes, durante la semana pasada, particularmente el viernes, se dio una audiencia en donde el juzgado negó la pretensión que tenía la defensa del expresidente Ricardo Martinelli en el caso de los pinchazos de que se declarara prescrito el caso. Y eso ha generado todo tipo de reacciones desde quienes sostienen que efectivamente el caso no está prescrito porque en atención a las reglas que establecen la suspensión de la prescripción en determinadas circunstancias falta todavía tiempo para que prescriba hasta junio del año 2022. Y quienes por el contrario sostienen que no, que ya el caso prescribió porque además insisten en el tema de que el expresidente nunca fue imputado, etc., etc., a pesar de que la ley 55, conocida como ley blindaje, para esos procesos especiales que se surten en la Corte Suprema de Justicia por parte de diputados aforados con ese fuero especial, hay unas reglas también especiales que tienen que ver con el tema de la acusación, del escrito de acusación que hacen las veces de imputación. Entonces, hay todo un debate, lo cierto es que por ahora lo que está establecido es que el 22 de junio debe celebrarse el nuevo juicio. Recordemos que el primer juicio fue anulado, fue declarado nulo por el Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio. Pero tengo entendido que el señor Martineri puede seguir presentando recursos, ¿no? Sí, entiendo que iba a apelar la decisión que tomó el juzgado que negó la prescripción y eso lo resolverá también el Tribunal de Apelaciones. Creo que tiene una semana, ¿no? Sí, todo indica, salvo que haya algún viraje, todo indica que la apelación no va a ser concedida tampoco en ese sentido y que se va a mantener porque es que quien decidió el tema... Hay un límite, tengo entendido, ¿no? Fue la Corte Suprema de Justicia. Entonces, que un juzgado inferior contradiga lo que dijo la Corte Suprema de Justicia es muy curioso, ¿no? Pero tengo entendido que hay un límite, Guido, en cuanto a la presentación de recursos... Sí, después de esta apelación ya no queda más porque ya... Tiene que ir a juicio. Incluso ya mañana entramos en el mes donde está fijada la audiencia, el 22 del mes de junio. No, si tiene otros recursos. O sea, están los certificados médicos. Bueno, ya con el S.P.A. las cosas se... Ya no es como antes en el inquisitivo, que había posibilidad de presentar recursos al infinitum. Ahora los jueces de cumplimiento y de garantías ponen unas pautas bastante más severas, tanto a fiscales como a defensores. Son pautas severas, pero ojo, no es susceptible tampoco al hecho de que puede enfermarse una de las pautas. Ah, no, sí, por supuesto. Los abogados se enferman. Y eso provoca que también vaya... Dolor de caderas. Gane tiempo. Dolor de caderas. Todo eso es parte de... Cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas. Holter, etcétera. La lista de afecciones es larga. Sí. Y conocida. Y ya ampliamente utilizada. Sí. De igual forma también tengo entendido que mañana casualmente se va a celebrar la audiencia preliminar del caso Lavallato. Sí. Está involucrado Jorgen Mossack, Ramón Fonseca. Tengo entendido que es mañana, ¿no? Sí. Mañana. Mañana hay una audiencia programada para... Primero de junio, mañana. Y otro tema que llamó la atención durante el fin de semana fue que el Teatro Balboa ha sido designado... Pero era falso. Para ser... No, no es falso. Tengo entendido que era falso. No es falso. No, es falso que vaya a ser desmantelado. Pero desalojado, sí. Las oficinas. Las oficinas. A los espectristas que... Así es. Las oficinas del teatro... Y hay gente judicial adentro ya con documentos y todo. O sea que... Las oficinas del Teatro Balboa. No es cierto, pero sí lo desalojaron. Sí, las oficinas. Las oficinas del Teatro Balboa y la programación artística que se tenía de aquí a fin de año, pues tendrá que realizarse en otro lugar. Porque se designó como sede del juicio del caso conocido como Odebrecht. De los sobornos. Estos teatros vacíos, ¿por qué usar ese que tenía finalmente en una industria tan golpeada tenía ya fechas para reactivarse? Vale, ni idea. Habrá que ver qué argumentación esboza del órgano judicial y del Ministerio de Cultura para eso, pero debo suponer que... Bueno, del Ministerio de Cultura ya vimos qué dijo. Nada más dijo, es falso que lo va a desmantelar. Ajá, pero ¿y entonces? Pero, o sea, es falso, pero sí se va a utilizar. Sí, es que lo que pasa es que circularon dos informaciones. Sí, sí, sí. Una que decía que lo iban a desmantelar. Eso fue lo que negó el Ministerio de Cultura. Efectivamente no va a ser desmantelado. Pero sí va a ser utilizado. Sí, y una vez se dé el veredicto en el caso de Odebrecht, pues volverá a ser utilizado como teatro. Es decir, no es que vayan a desmantelarnos ni a venderlo ni nada. El Ministerio de Cultura no solamente tienen que decir eso es falso, sino tienen que aclarar que es la verdad. Es que es cierto entonces. No es falso. No es verdad. Es verdad. Es lo del siempre. No es cierto. Ah, entonces dime cuál es la verdad. Si eso no es verdad, ¿cuál es la verdad? Claro. Pero evidentemente está pasando algo cuando ya todas las producciones tuvieron que buscar otros lugares y les notificaron oficialmente que no van hasta el 31 de diciembre. Y cuando ya hay personal del órgano judicial adentro. Entonces, si no es verdad que lo desmantelaron, ¿cuál es la verdad? Entonces ellos se quejan de que la ciudadanía dice cosas que no son ciertas, pero digan las que son para no tener que sacar conclusiones. Sí, sí, la falencia ya conocida en materia de comunicación. No, hombre, eso no es comunicación. Eso es mucho peor que eso. O sea, ojalá el problema solamente fuera de comunicación. Yo creo que el problema es mucho más allá que ese. No, sí, comunicación, Flor, porque si el comunicado del Ministerio de Cultura se hubiera hecho en conjunto con el órgano judicial explicando las razones, los tiempos y cómo va a ser utilizado, pues se evita las especulaciones. No, porque si el problema fuera de comunicación no hubieran comunicado lo que comunicaron. Precisamente. Por eso digo que es un problema de comunicación grave, serio. Yo creo que va mucho más allá. Yo creo que es un tema mucho más allá. Creo que es transparencia, creo que es rendición de cuentas, eso es mucho más que comunicación. Bueno, es que la comunicación transparente hace parte de la transparencia y cuando no la hay... Son dos problemas diferentes y que existen ambos, pero... Y cuando no la hay, pues tenemos este escenario de confusión, de especulación, de memes que tienen que salir a desmentirlos escuetamente porque no tienen preparado un comunicado sólido, un comunicado robusto que aclare todas las dudas que pueden estar girando en torno a una decisión. Que podría ser una decisión justificada o no, justificable o no, pero dependiendo de cuál es el argumento que se utiliza. El problema es cuando no se utilizan argumentos y tenemos las falencias de comunicación que producen esos comunicados escuetos de una línea y media. Y hay otro tema importantísimo, importantísimo. Y es la reunión de hoy de la Junta Directiva de la AMP con presencia del Contralor para ratificar el contrato de Panama Ports, con las mismas condiciones, por cierto. Cuando, como lo tuiteó Alberto Alemán Zubieta hace unos minutos, hace ocho minutos, puso ¿Por qué extender con las mismas condiciones de hace 25 años la concesión a Panama Ports, cuando hoy esos puertos están en la entrada de un canal que en Panamá amplió y aumentó el valor de la posición? ¿Protegamos nuestros intereses y negocios en mejores condiciones para Panamá? ¿Eso se debe dar hoy? Vamos a ver con qué se salen. Mira, debería, yo creo que el ingeniero Alberto Alemán Zubieta ha dado en el clavo. Debería, si los negociadores de la parte panameña estuvieran apostándole al Estado ganador, que es la condición que debe tener todo negociador cuando representa al Estado de Panamá en una negociación de este tipo, deberían, por supuesto, aumentar la tarifa de concesión, porque no es lo mismo el puerto en frente de la salida pacífica del canal de 1914 que el puerto en la salida del Pacífico y del Atlántico, en este caso, porque son ambos puertos, Pacífico y Atlántico, Cristóbal y Balboa, de un canal de 1914 y un canal ampliado en el 2016. Por supuesto que el tráfico de buques Neo Panamá ha impactado positivamente en ambos movimientos de contenedores de ambos puertos. Y esa condición debía ser clave para la negociación a favor del Estado de Panamá. Han pasado 20 años. No puede ser posible que mañana nuevamente se vuelva a firmar un contrato de hace 20 años. Sí, han pasado 20 años, exactamente. Estamos hablando desde el... Ojalá, ojalá, de verdad, piensen un poquito en el país esta vez. Pero es que, por un lado, están hablando de tratar de que el Estado reciba mucho más ingresos. Bueno, esa es la oportunidad. Bueno, efectivamente. Ahí está. ¿O no? En un Estado que está ávido de ingresos... Mañana vamos a ver si realmente hay interés de parte del Estado en recibir más ingresos. Sí, y la cifra que se maneja en el mercado negro de la información, en el mercado de la información, de 150 millones de dólares, eso es absolutamente irrisorio. Irrisorio. Comparando con 25 años de concesión de explotación. Me va a decir que... Son dos megapuertos. Me va a decir que en 25... Son dos megapuertos. Exactamente. Me va a decir que en 25 años ellos... ¿Les ha ido tan mal? No, porque están aquí. Si no, no estuvieran, se hubieran ido hace rato. ¿Y por qué quisieran renovar el contrato y no quisieran irse? Exacto. Exactamente. Si les fuera mal, hace rato se hubieran ido. Sí, por supuesto. No estarían interesados en renovar un contrato. Claro. Y acá, entonces, el que ha ganado ahí no es Panamá. Y mira, y mira... Vamos a ver si quienes tienen que velar por nuestros intereses, por primera vez en mucho tiempo lo hacen. Porque por ahora no lo han hecho. Tengo mis dudas serias de que velen por nuestros intereses como país. Bueno, vamos a verlo mañana. Y mira, y eso con independencia de la situación... Hoy, hoy lo vamos a ver hoy mismo. Con independencia de la situación, a todas luces, ventajosa para esos puertos que está sucediendo en el puerto de Buenaventura en Colombia. Porque esas navieras que decidieron no llevar más mercancía a través del puerto de Buenaventura, pues tienen que utilizar algún puerto alterno. Y el puerto alterno más cercano a Buenaventura, pues es el puerto de Balboa, casualmente. Y el siguiente más cercano, el puerto de Cristóbal en el Atlántico. Entonces, fíjense ustedes todas las condiciones favorables que hay, pero la de la ampliación del canal, que fue donde el Estado panameño, la Autoridad del Canal de Panamá, invirtió 5.650 millones de dólares, benefició sin duda alguna a esos puertos. Y eso hay que considerarlo a la hora de la renegociación de la concesión. No se puede otorgar la concesión graciosamente en las mismas condiciones que se hizo en 1997 y 98 cuando no existía el canal ampliado. Bueno, y esto se viene diciendo desde hace semanas. Cantaleta, la cantaleta, la cantaleta. Ojo, que viene la renovación con Panamá Ports. Ojo, ojo, ojo. En guerra avisada también más a morir soldados. Mira, en algo tan sencillo y tan básico, como por ejemplo la negociación de las áreas de Duty Free, del aeropuerto de Tucumán. Te aseguro que cuando se negocien las del aeropuerto o la terminal nueva, van a ser en condiciones más onerosas que las de la terminal actual de Tucumán. Bueno, yo no sé por qué te hace pensar eso, si no estamos viéndolo en este caso. No, bueno, pero por supuesto que así tiene que ser. Porque es que no es lo mismo... Así debe ser, pero ¿qué? Estoy segura que así va a ser. No es lo mismo una terminal que mueve 15 millones de personas al año en condiciones normales que una que mueve 25 millones. Evidentemente hay mayor tráfico y el concesionario, el que quiera tener un puesto ahí de perros calientes o de lo que sea, debe pagar más por tener un mercado mayor. Así es como funciona ese tipo de concesiones. O como debería funcionar. Pero no funciona así. En cuanto de venta de hot dogs, todavía no tenemos certeza de quiénes son los dueños de los negocios del aeropuerto concesionados en el gobierno Martinelli. Oye, y por cierto, no sé si vieron durante el fin de semana, yo pocas veces veo que se anuncia a través de un medio de comunicación la salida de un directivo de una empresa, de una empresa privada particular. Se anunció que Andrea Zanón ya no es parte de Broadway Metallic. Eso fue por la foto. Eso fue por la foto. Por la foto y el comentario. Oye, que lo difundieron bastante. Sí, pero cuando la empresa se registró en Panamá, ese era el representante legal. Bueno. Y la foto sí se la tomaron, ¿o no? Pero por supuesto, ni que fuera montaje, ¿no? Además, nada más salió en el 2020. O sea, hace menos de un año salió. Hace poquito. Cuando el 2019 se registró la empresa en Panamá. Que no coman cuentos, señores. Y supuestamente él renunció a la empresa en abril de este año. Eso es lo que decía la portada, además. O sea, sí es el man de la foto. Sí es el man de la foto. Pero dice que ya no está en la directiva. Uy, pero hace un mes estaba ahí. Ya no está en la directiva. Curioso, curiosa esa. Pero agrega ruido en el mensaje del tema de las mineras, lógicamente. No es cualquier persona. Yo no sé, pero yo tenía rato, porque no me acordaba tanto de la vítula. Oye, lo dijo Raisa en el Knockout Floor, por cierto. Lo dijo. Sí, sí. Es que es imposible no evocar esa presencia de personalidades. Como bien dijo ella, la historia se repite en espiral. Así que habrá que estar pendiente. Y nuevamente aplica, en guerra avisada también mueren soldados. Esa guerra avisada y aquí van a morir soldados. Oye, muy comentado ese Knockout Floor, porque Raisa toda la vida ha sido una defensora del medio ambiente y ha combatido la actividad minera, pero puso los puntos sobre las IES en el tema. Sí, a mí me sirvió para entender un poco mejor el tema. El tema es, y ella lo puso bien, el tema es que no carecemos de la capacidad de supervisión. Y entonces eso causa un desastre, o puede causar un desastre. Es lo que decía Rodrigo Noriega el viernes, ¿no? O sea, si no pudieron poner orden en salvaje, donde murió una persona y aquí nadie ha rendido cuentas de nada, y nadie va a pagar por esa muerte. Así mismo, ¿cómo no nos va a preocupar el tema de la minería donde hacen minería y ni siquiera hay un funcionario supervisando? O sea, ellos están solitos a la libre. O sea. Oye, yo no quisiera... Aquí estoy recibiendo mensajes sobre el asunto del Teatro Balboa. Algo que me causa ruido es, si el Teatro Balboa no va a seguir siendo, no va a ser desmantelado, ¿significa que van a utilizar un teatro para revisar todo lo de Odebrecht? O sea, lo de Odebrecht espero que no termine siendo un show, porque, o sea, si van a utilizar un teatro, el mensaje no es el más correcto. Las oficinas, entiendo que las oficinas, lo que he podido averiguar durante... Sí, pero seguirá siendo un teatro. Las oficinas del teatro van a ser utilizadas como oficinas judiciales. Y el área del escenario del teatro va a ser la sala de audiencia. Por eso, ese mensaje subliminal, o sea, ¿a quién se le pudo haber ocurrido algo así? O sea, nadie pensó que la gente iba a estar viendo el Teatro Balboa convertido entonces en el escenario del caso Odebrecht. Por eso, insisto, espero que esto termine siendo un show, porque por el escenario, ya de por sí el mensaje que está mandando no es bueno. Bueno, yo creo que necesitaba un espacio, pero oye, aquí está, por ejemplo, mucho más acorde con lo que se necesita para eso. Es un centro de convenciones. Y lo hay. Sí, pero no les causa a ustedes, no les causa ruido el hecho de que se utilice un teatro para eso. O sea, existiendo... Claro, el Odebrecht es una obra de teatro. Claro, existiendo tantos otros edificios con esa capacidad y esa posibilidad, me parece. O sea, sobran los edificios, sobre todo en el área revertida. Alguien puso... Centro de convenciones, me parece mucho más adecuado. Infraestructura. Alguien puso en Twitter que son mensajes subliminales que se mandan. Sí, de verdad. Y dice que él recuerda cuando se tomó la decisión de mudar la Corte Suprema de Justicia del casco antiguo, de las actuales oficinas del Ministerio de Cultura, a lo que era el antiguo hospital Gorga. Dice, porque la justicia necesita cuidados intensivos. Esos mensajes subliminales... Esos mensajes subliminales nunca traen un buen final. La verdad, repiensa en ese asunto del Teatro Balboa y ya va más allá porque, ok, ya veo que no lo van a desmantelar. Sí, pero sí lo van a utilizar para ver el caso de Brecht. El mensaje que se está enviando no es correcto en un caso tan importante. Mira, hubiera podido utilizarse, por ejemplo, ya que Flor menciona al centro de convenciones, el auditorio de la ciudad del saber. Y era más apropiado. Exacto. Por supuesto. Y goza de las mismas... ¿Puedo hacer una idea aquí? Goza de las mismas facilidades. Menos 10 lugares. Sí, goza de las mismas facilidades porque ahí hay oficinas, ahí hay un escenario, ahí graderías, ahí... Oye, no van a inaugurar ahora el centro de convenciones de Amador. Bueno, utiliza el centro de convenciones Atlapa como gran centro para recopilar toda la información del caso de Brecht porque necesitan un espacio amplio. Allí hay espacios amplios. Pero utilizar el Teatro Balboa, o sea, ese mensaje subliminal que se está enviando el caso de Brecht no es bueno. Y coincide con un mensaje que el mismo viernes envió el órgano judicial de que había dotado de todo el apoyo al juzgado liquidador de causas penales para los casos de alto perfil. Lo que no sabíamos era que el apoyo consistía en utilizar, por ejemplo, el Teatro Balboa. Sí. O que le hayan dado el Teatro Balboa para que sea el show. No sé. Tenemos una pausa. Flor, ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Flor Guido. Ya tenemos a Harry Díaz en contacto. Flor. Hola, ¿nos escucha? Hello. Hello. Buenos días, magistrado. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a todos. Magistrado, durante el fin de semana, el viernes se conoció que en la audiencia respectiva el juzgado de garantías negó la pretensión de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli de que en el caso de los pinchazos o escuchas telefónicas ilegales se había producido el fenómeno de la prescripción. ¿Su opinión al respecto? Bueno, la juez Elkis Martínez aplicó la ley. Primero que una de las cosas que ella señaló fue, uno, que ya la Corte había señalado que quedaba por bueno en el amparo donde se reconoció que se había perdido competencia por parte de la Corte Suprema porque Martinelli había renunciado a su fuero como diputado del Parlacén. Ahí mismo se reconoció como todo lo actuado en la fase intermedia como bueno. Uno. Dos. También se dijo en otro fallo del 30 de enero del 2018 por parte de la Corte donde se explicó con mucha claridad que definitivamente una admisión de un proceso contra un diputado implicaba algo más que una imputación. Es decir, tener una prueba idónea del hecho imputado como lo exige el artículo 488 numeral 4 que fue lo que se introdujo con medio de la ley 55 del 2012 con eso se estaba exigiendo pruebas que eran mucho más allá que una simple imputación ordinaria del artículo 180. Así que la Corte ya ha asumido esta posición y lo ha explicado con claridad. Sin embargo, vas a escuchar a la defensa de Martinelli a seguir insistiendo con el trillado tema de que no fueron imputados. Y entonces, eso sumado a que se dieron como ya usted nos había comentado la semana pasada se dio el tema de la declaración en rebeldía y además el proceso de extradición que es de acuerdo con el artículo 117 del Código Procesal Penal también establece la suspensión del término de la prescripción. Exacto. Lo que estoy mencionando de la imputación es fundamental porque la imputación interrumpe el conteo de la prescripción de la acción penal. Entonces, si la imputación se dio, la admisión que ya hay que tomar en cuenta varias fechas o sea, el 8 de junio del 2015 cuando se admitió por el Pleno de la Corte sin embargo, yo soy de la teoría de que no se perfeccionó hasta el 12 o el 13 de agosto cuando la Corte realmente dio la autorización para la investigación contra Martinelli es que se inicia nuevamente el conteo de los cuatro años. Entonces, obviamente, el artículo 117 establece que todo lo que es el trámite de extradición y la declaratoria de rebeldía suspenden el conteo del término para cualquier prescripción de la acción penal. Acuérdense que cuando se fue Martinelli del país no regresó hasta mediados de junio 12 o 11 de junio del 2018 entonces, es evidente que a partir de esa fecha por cuatro años habría que contarlo hasta más o menos junio del 2022 sin embargo, había que restarle entonces el periodo desde la admisión que habría que ver o sea, desde la causa de la interrupción de la prescripción de la acción penal que puede ser desde el 8 de junio con la imputación o del 12 de agosto 12 o 13 de agosto del 2015 esos meses para efecto del cálculo correspondiente pero en la forma en que lo quieras ver no le quedan menos no le quedan menos de seis meses al proceso ¿Seis meses? O sea, de vigencia como mínimo yo soy de la teoría que le queda por lo menos unos ocho ¿Cómo así es? Por lo menos seis, por lo menos ocho Al momento en que la juez determinó de que no se había aprobado la prescripción en esa fecha todavía estamos hablando de que hasta finales de diciembre o inicio de enero los días exactos todos los que estoy calculando aquí lo estoy haciendo a grosso modo estaría vigente el proceso y no existe prescripción alguna según mi teoría debería tomarse como fecha el 12 o 13 de agosto del 2015 por ende estaríamos hablando un par de meses más Sí, y la audiencia está fijada para el 22 de junio de manera que ya ese fenómeno no se va a producir Claro, lo que vas a encontrar ahora es toda una serie de enfermedades nuevas Sí, eso es lo que iba a preguntar Exactamente Yo también iba a preguntar lo mismo O sea, ¿qué pasa con estas enfermedades? Viene el 22 de junio y llega con una incapacidad sigue corriendo el tiempo Por supuesto es que lo va a hacer todo es que va a usar el mecanismo legal para precisamente salirse con la suya Entonces, los jueces no pueden ignorar si le presentas un certificado médico tienen que entonces entrar a valorar y le pones una carga adicional a los querellantes que van a decir lo que ya siempre han dicho están dilatando el proceso van a presentar recursos que existen y los que no existen con tal de dilatar el proceso y pasar estos 6, 8 meses adicionales O sea, apelaciones como tal lo más probable es que hasta la del viernes pero ese otro tipo de recursos orgánicos por llamarlo así No, no, no ellos presentan recursos para lo que sea y entonces dicen que hay que darle una contestación aunque sea improcedente pero todo eso dilata Ese es el problema Usted nos está describiendo lo que puede ser la estrategia seguir de aquí a fin de año para este caso Es que es la que siempre han seguido Esa es la misma excusa de siempre Por ahí escuché acabo de ver un escrito de Ángel Álvarez el abogado que supuestamente representaba a unas víctimas como la diputada Zulay a Miguel Antonio Bernal señalando que no se le imputó diciendo una serie de cosas que no son correctas que eso había entrado por querella a la corte eso no fue por querella a la corte entró por compulsa de copias de una fiscalía auxiliar La imputación está más que explicada por el pleno de la corte pero lo que pasa es que hay un grupo que ha estado tratando de ayudar siempre a los diputados que yo les he mencionado que es el lado oscuro Ayud, Fábrega, Sedalice, Ruso que ellos han estado tratando de evitar que se admitan procesos contra los diputados o viendo a ver cómo los archivan después de que la corte había determinado que la imputación perdón, que la admisión de un proceso contra diputados incluyéndolo del Parlacén implicaba la imputación vino Ayud Prado y vino Fábrega y le archivaron sendos expedientes que estaban contra Martinelli usando el principio del 275 que es el principio de oportunidad de decir ah bueno yo no considero que aquí hay nada así que yo voy a archivar pero eso es antes de la imputación de forma ilegal estos señores estos magistrados actuales de la corte archivaron expedientes contra Martinelli en otros procesos esto es inaudito el descaro que tienen estos magistrados en tratar de ayudar a los diputados sobre todo a Martinelli el señor Ángel Álvarez es el pupilo querido de Ayud Prado a mí no me sorprende y siempre supimos que la actitud de Ángel Álvarez como supuesto representante de querellantes porque él nunca perfeccionó la querella después que se le notificó y se le dijo señores he presentado acusación ustedes tienen cinco días para adherirse o presentar una querella autónoma según lo que dice el artículo 341 del código procesal penal y lo hicieron el resto de los querellantes menos ellos menos Ángel Álvarez porque insistían con el temita de la imputación yo no quiero seguir hilando pero ustedes se dieron cuenta que a los que él representaba nadie se quejó solamente hubo uno que fue el diputado Yacir Purkay que vino a decirnos que a él no le habían echado toda la historia y él trató de entrar con Jaime Abad y nosotros decimos nosotros no yo en realidad no me puedo poner a que él sea querellante pero el juez de garantía de garantía en su momento determinó que esa fase ya se había terminado y que ya ya no se podían admitir más querellantes Yacir Purkay quedó por fuera de ser querellante por las actuaciones que hizo su abogado según lo que él planteó ese día en el proceso es decir estamos rodeados de gente que inescrupulosa que van a seguir argumentando enfermedades interponiendo recursos buscando la prescripción y recordemos que yo también mencioné en el proceso que había una premeditación de parte de Martinelli que era clara la ley que regulaba el Consejo de Seguridad fue en los primeros primer años de gobierno de Martinelli fue derogada apenas fue promulgada esa derogatoria al día siguiente tiró un decreto ejecutivo donde él era el máximo representante del Consejo de Seguridad y no había más nadie que pudiera decir nada el presidente de la república punto después de eso tiran la ley 55 del 2012 donde se le da una serie de preventas y protecciones a los diputados donde era casi imposible abrirle un expediente a un diputado y menos investigarlo porque el artículo 491A exigía dos meses solamente para acusarlo algo que se declaró inconstitucional después por la corte y además de esto con la ley 35 del 2013 se redujo a la mitad el término de la prescripción de la acción penal antes era el doble de la pena máxima como lo establecía el numeral primero del artículo 116 con esa ley sencillamente se quedó como la pena máxima así que en vez de estar Martinelli enfrentando ocho años de prescripción o sea no estaríamos ni discutiendo el tema de la prescripción estamos ahora todo el engranaje del sistema administrativo gastando millones en esfuerzo para tratar de hacer que una persona comparezca y sea responsable de sus actos perdón bueno gracias licenciado por acompañarnos aquí en cuarto poder licenciado Harry Díaz ex magistrado de la corte suprema de justicia o sea vendrán entonces unos meses unos meses de show pues parece si más allá de que van a armar por ahora la fecha de audiencia para el caso conocido como Pinchazos es el 22 de junio mira pudiesen llevarse el caso Pinchazos entonces para el Teatro Balboa y entonces ya para qué más para un segundo acto segundo acto terminamos hasta mañana hasta mañana hasta mañana y viene conéctate con Estrey hasta mañana